Gente, bienvenidos al canal secundario, estoy aquí jugando Fortnite, vale, ya sabéis que ha salido el capítulo 2, el Fortnite 2 Y me he puesto a jugar y me he sacado la primera victoria Vais a ver, muy rápido, os lo explico muy rápido, vale, vais a ver mi primera partida, es decir, cuando está el agujero ese Al final no pude sacar la cinemática del todo porque empecé a grabar todo muy rápido y tal No he podido sacar la cinemática completa de lo del agujero, pero ya sabéis que se mete el agujero Hay una cinemática o lo que sea y apareces ya en el nuevo mundo, vale Entonces, ya aparezco jugando la nueva partida con la skin está por defecto y tal Vais a ver que sale una partida bastante guapa, quedo en el top 4, me parece que quedo bastante arriba en el top Y después ya mi primera victoria, vais a ver que estoy muy concentrado en según qué momentos Así que probablemente hay sitios en los que no hablo mucho, pero bueno, oye, necesitaba concentración Y bueno, mira, oye, os dejo con las partidas El Tifu What? ¿A que estoy jugando ya? Ya estoy jugando Ya estoy jugando, tú Mira el mapa Eh, oye, esta, la de hoy es mía, eh De antes What? ¿Hay que explorar el mapa, tío? ¿En serio? ¿En serio? Cubre ubicaciones con nombre What? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando, estoy flipando ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué ahora esto es la F? F en el chat Hay otro cofre ¿Qué pasa si voy al agua? ¿Qué ahora nadamos? No me lo creo, ¿qué ahora se va a poder nadar? O alguien aquí Hostia, un bot Hostia, un bot Estoy todo el rato a la C para agacharme, tío Uy, chaval Te voy a enganchar, eh Por la banda ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Yo cojo esto aquí ¿Qué pasa? Hola Un pescado Sorbete de pescado ¡Oh, Dios! 50 de salud y escudo ¡Oh, Dios! Que ahora podremos ir pescando Se tiene que ver un poco raro Pero bueno, espero que no se vea muy mal Qué guapo Estaría guapo poder bucear, eh También No te lo voy a negar ¡Ah, mira! Si le doy al espacio ¡Ostras! ¡Qué guapo! Isla, ojo Si le das al espacio Corres más Cuando vas en el agua Mira, por ahí va uno, creo ¡Ah, salmonete! ¡Salmonete! 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 Te la quieres llevar tú Te la quieres llevar tú Mira, 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 mira ¡Pam! Venga, a tu casita, niño Tú también A tu casita también, va Hasta luego, Mari Carmen Mira, mira El agua se lleva las cosas, tú ¡Qué bueno! ¿Cómo vamos? ¡Hoy! ¡Madre! ¿Cómo estamos hoy, no? ¿Cómo estamos hoy? Estoy que me salgo Alguien le acaba de tirar a alguien Un lanzacohetes, eh ¡Qué cabrón! No me lo esperaba, tío Cuarto ¡He quedado cuarto! ¡Madre mía! ¡Qué locura de mapas, tío! Al momento ya hemos visto siete Me faltan tres Una, dos, tres Bueno, con tres ya valdría Pero hay que descubrir el mapa entero, claro Tengo un capullo detrás, tío Y yo con una pistola Pues claro que sí Y una granada Porque voy a hacer un montón Con una pistola y una granada Claro Pero en el tráiler se veían Marcas, tío Voy a ir Todo cerca, tío Está debajo Está aquí debajo Estaba aquí Alvarito Pescaíto Bueno, a ver Me sirve Vale Pescaíto Ah, ya está completa Este es solo de salud Pues me tocó un épico de estos A ver, pescaíto épico No Ah, pues ya está Las texturas son maravillosas, eh Por cierto Y ahí está el pisos picados, ¿no? Se supone que eso de ahí es pisos picados ¿Cómo se llama ahora? Un lago en el lago Sí, en el lago En los lagos sí que va Si no tienes que seguir la corriente ¡Qué guapo el mortal! Crazy Lake Spa Albercas Adormecidas Se llama esto El nuevo pisos picados Se llama Albercas Adormecidas Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Hola ¿Qué tal? ¿Vieron o qué? Supongo Vale, que sigue bien ¡Ay! Susto me ha dado, eh Me has asustado Lo admito, eh Pero voy a coger que tenía esta A ver Joder, venía cargadita, eh Cha, cha Mira, ascensor Esto parece lo del John Wick ¿Me lo puedo cargar? Sí, sí, sí Se puede ir por el hueco y todo ¡Ostras! Cuáles emblemáticos Barraca de Ego El Ego ¡Oh, Dios! Mira, la bazooka de vendas ¡Anda! ¡Ah, que ocupa dos! ¡Hostia, ocupa dos huecos! Ahora te cura cinco solo, creo, así Sale tan rentable, eh Mira, te vas a ir a la mierda, eh ¿Quién eres? ¿Ese de ahí? Está disparando con el de abajo Pues yo me piro No quiero saber nada Todavía Está disparando con uno de aquí abajo Ah, con este Espérate que te lo robo Ahora eso te va a matar Es que... Ah, no, está ahí abajo Espérate que me lo cargo yo No te preocupes Que ahora te mato ¿Vale? Mira cómo va saltando el salmón Joder, que hay otro ahí, macho Vale Y el otro está ahí también, ¿no? ¿Este qué tiene? Pa' mí Vendas, 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 vendas Vendas, lo necesito Necesito vendas Te curate Y... ¡Gracias! 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 ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto se ha matado? He matado bastantes, ¿no? ¿Cuánto se ha matado? ¿Cuántas? ¿Cuántas he hecho? No lo he visto, a ver cuánto sale Yo quiero ver mis eliminaciones ¿Cuántas he hecho? Aquí Nueve bajas en mi primera victoria De la De la segunda, de Fortnite 2 Espero que te haya gustado el vídeo Dale like, suscríbete y nos vemos Adiós, si quieres más Fortnite Dale un pedazo de like